¡Hola! ¿Qué pasa chavales? Soy el Primo de Estudio TV y estamos aquí haciendo esta cosa tan maravillosa Y quiero decir una cosa, porque tengo la sensación de que esto, a ver, ¿veis este cuadrado de aquí? Tengo la sensación de que me va a hacer... Me va a hacer un parqué, aquí, ¿veis este parqué de aquí? Tengo la sensación de que me va a hacer el parqué en la pared, ¿vale? Estoy viendo aquí Y quiero que me va a hacer esto, pero bueno, lo que quería decir, hay que subir en este escenario, si queréis tenerlo, tenéis que hacer sí o sí Que esta muchacha suba el intelecto a 10, si no tiene intelecto a 10, olvidaos que no va a funcionar, ¿vale? Y no sé cómo coño... porque esto de aquí, no sé lo que... a ver, me gustaría coger este tal... Pues en verdad, a ver, en verdad no sé lo que va a hacer, pero creo que me va a tapear la... Me va a tapear la... El suelo, pero bueno, ya veremos lo que hace, ¿vale? El tejado ya está acabado, o sea, perfecto... bueno, casi ha acabado Por cierto, vamos a hacer una cosa, que es decirle a este hombre, a Han, que traer un 2 y extraer un 2 Y lo primero siempre es registrar, ¿vale? Vale, aquí tengo estatuillas, de... no me gusta ninguna de esas estatuas En verdad no, va a ver ¡Hostia, me ha caído algo dentro de la cara! ¡Uh! Resto de la nave espacial Vale, por cierto, tengo un combustible, si hay algo que podamos hacer Vale, va, Ken, vete para allá Es lo que digo, es que me veo que... esto está hecho, pero... Techo de tablones, ¿no? Eh, pared, habitación, parqué, este parqué, ¿vale? Cancelar Ese no lo quiero O sea, no me jodas Sin embargo, este... Me lo estoy planteando, pero aquí puedo guardar cosas Molaría poder utilizar este desvane Ahora los aires acondicionados están apagados porque estamos a menos de 30 grados aquí dentro Vale Vale, eh... grillos Explore la zona, pero no había nada más interesante Que excepción Vale, ya hemos de montar las habitaciones que estaban aquí Aquí abajo Que en principio... No vamos a desmontar esto también Bien, lo quito todo, ¿vale? Vale, tío, tenemos nuestro primer gemil ¿Qué es lo que está haciendo? Ah, despejando Me parece bien Mucho más rentable que me pongo a quitarme todas las armas y todo eso, ¿vale? Eh... transportando dos ¿Quién está haciendo esto? Me parece bien Vale, esto es que me mantenga en aire acondicionado Porque esto tiene que estar al level 2 ¿Vale? O sea, esto lo hace el 2 y está activo El level 2 superior a 20 grados El level 2 está activo ¿Vale? Esto está a 24 Vale, esto lo vamos a poner a 30, ¿vale? Que esté superior a 30 Esto está superior a 30, circuito 1 activo Que son este, este y este Y va a continuar Perfecto Este y este, ¿vale? Con el circuito 2 Correcto ¿Vale? Estamos bien El problema es que me quedo ya sin núcleo de procesamiento Vale, esto era lo de las medicinas Vale, este sí me gustaría moverlo Eh... vamos a ponerlo aquí por ahora Vale Y ahora la cosa está Que esto de aquí El de las medicinas Me gustaría ponerlo aquí Pero no puedo Porque está en aire acondicionado Así que esto lo vamos a mover Pues podemos ponerlos Mira Aquí Mira, lo vamos a poner ¿Dónde? Eh, tengo un hueco libre Pues a lo mejor esto Mira, sería lo suyo moverlo uno ¿Vale? Esto Bueno, tengo que mover el aire acondicionado Pero ahora lo movemos aquí Que no es un problema ¿Vale? Espérate ¿Puedo moverlo? A ver Cancelamos ¿Puedo mover el aire acondicionado? ¿Aquí? ¿Encima de la tienda? No molesta Va, no molesta A ver, ya tengo un robotito Que al menos me mantiene en el horno Me quita todo eso Así que está bien Quiero tener un montón de robotitos Pero por ahora Con eso Te voy a desconformarme Vale, arriba como está Todo perfecto Pero la temperatura A 44 grados Lo que significa Que tengo que tener Más aire acondicionado Aquí arriba ¿Vale? Vale, estas estanterías Ya que estamos Las vamos a ir moviendo Aquí Las ordenaremos ¿Vale? Que no están ordenados Haremos así 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 Y así Por ahora ¿Vale? Y con esto debería ser suficiente Vale, esta que es la de las medicinas Sí que la quiero aquí No me ha movido el aire aún Así que nada Ah, pues No, en principio no A ver Cancelamos Cancelamos Y esto lo muevo aquí Esto lo puedo mover Aquí Ah, le quedan dos huecos Ah No, vale, vale, vale No, cancelar Este está bien ahí Este lo quiero mover aquí también Este lo voy a mover Aquí Vale Y lo suyo sería Hacerme aquí Otros dos Entre comillas Pero bueno Claro, sí que tengo dos huecos ahí libres Que no sé qué hacer con ellos Bueno Ya veremos cómo lo arreglo Vale, pues mira Esto de primera Se viene aquí Que seguro puedo ponerlo Vale Y una Bueno, cancelar Si quiero poner por ejemplo Unas escaleras Alojamiento Escaleras De tablones Serían así, ¿no? Lo digo por desmantelar esto Vale Un momento Vale Ahora quiero poner escaleras De tablones Y quiero ponerlas Vale Tengo que desmantelar también esto Desmantelar Y desmantelar ¿Vale? No, no Escaleras El techo no A ver Todo Bueno Bueno, la escalera Sí O sea, la escalera Quiero ¿Vale? No, lo que quiero quitarme Es Pared Parqué Vale ¿Qué? Desmantelame esto Porfa Ya que estás aquí Vale Lo digo porque Ahora que estamos aquí Yo ahora sí podría irme aquí Con Tablones Y hacer una así Correcto Que es lo que quiero Vale Perfecto Bueno Ahora me gusta más Así está bien Está bien Está bien Me gustan más unas escaleras Que la otra Me daba toda la pereza ¿Cómo está el tema aquí? Esto está bien Está bien Está bien Lo que me refería yo Es que aquí Podríamos poner Incluso Dos neveras más No las voy a poner Porque no me hace falta Pero podríamos ¿Vale? Y esto pues en verdad Me gustaría moverlo Porque está ahí Mareando Mira Mira Puedo poner ahí la destilería Me parece bien Y vamos a escoger uno de estos Y lo ponemos ahí Se nos queda mal ¿Vale? Vale Pues ahora me he mejorado bastante Lo único malo Es que tenemos esto a 40 grados Esto está a 31 Esto está a 36 Obviamente Según esto Me hace falta Un aire acondicionado aquí más ¿Vale? Que no tengo Y aquí Tres aire acondicionados más Y además Necesito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis más Necesito un montón de chips De procesamiento Lo admito Al menos vamos a intentar Acabar ya Lo del sueño ¿Cómo va esto? Hop está al 56% Va subiendo Va a sentencia Esta general Que yo creo que es por esto ¿Vale? Así que dale Es lo que digo Si quiero hacer la defensa de carbono Quizá la ropa Sea lo que no puedo hacer Vale Hostias 11 de fuerzas especiales Son bastantes Aquí tengo 11 Y aquí otros 11 Bueno Se ha investigado Entrenamiento del sueño Me parece perfecto Han ¿Tú estás pegándote hostias Al lado de los enemigos? Es por saberlo Más o menos Vale Pues mira Estas dos No hace falta Eh ¿Qué es esto? Palmera Palmera alta No, no, no Esta ya está Quitarme estas E iros de aquí Por favor Vale Y iros de aquí Cabrones Cabral palma Lara se ha convertido En guardián de Hop Esto es importante A medida que pasa el tiempo Y acepta La aceptación Y el respeto Que siento por Hop Son cada vez Más profundas Este viaje Que hemos vivido juntos Han entrelazado Nuestras vidas De tal manera Que ya no puedo Imaginarme el mundo sin ella Por tanto He jurado protegerla Para siempre Vale Perfecto Lara Que tiene 3 de combate Pero tiene 9 de agricultura Que como me permita Y 8 de cocina Te lo meto A piñón El 9 de agricultura Hop Espérate Que si Que si Que me están atacando ya Top para acá Coño Vale Súbete aquí Súbete aquí Hop Súbete aquí Ken No Dónde estás Ember Madre ¿Por dónde estás atacando? No lo sé Pero correr Y Hop Es vuestra madre ¿Me siguen? Ay Mierda Ha tomado un poco de dron No Aterrizaje de emergencia Dron Vuelve Corre Rápido Súbete aquí Y tú Y Han Tú súbete Aquí también Vamos Confiamos en vosotros Los drobos gordos Meten mucho Ya soy sincero Ay Que no me rompan los drones Ahora A la mierda No sé si yo Con matar más los drones Vale Esto es un problema Aquí hay uno Que lleva el rifle Tocho Ken Y Ember Bueno Vamos a intentar matar A estos primeros Y después ya vemos Que hacemos problemas Pues en verdad Quiero que vayáis a por este Le puedo disparar Joder La oscuridad Qué mala es Vale A por él Eh Me está disparando Yo no los veo En serio Aunque sea cuerpo a cuerpo Macho ¿No hay un botón Para ir cuerpo a cuerpo? No vale Pues nada Ya estamos Eh Hop Primero Eh no No Ya está Deja de recutarte Desactiva Incapaz en este momento Vale Hop Pero ¿Dónde está esta niña? Tío Desactiva Esto Obviamente Voy a pillar Todo esto No veo nada No veo un carajo Ahora mismo de noche Ya te lo digo Los G1000 Pero no veo nada Tío Eh Supervivientes Daca Zona de obra Y EPD Eh ¿Dónde están estos? Los G1000 Los máquinas de asedio ¿Y dónde están los tochos? Eh Es Hopla Que tiene que salvar ¿Vale? Preparando torreta A ver Hop Olvídate un momento Porque Hop Eh ¿Dónde está Ember? Han Ken Esperado tratamiento Esperado tratamiento Ember Ember Eh Curar a Ember Vale Espérate Aquí me falta el robot Tío Y no sé dónde están Es que ¿Qué ha pasado? Es que no verás Eh Ten en cuenta Que es la que más jodida está Que es esta Que es la que tiene herida De que se puede morir Así que Vale No pasa nada que falle A ver No me importa que falle ¿Vale? Las cosas Porque lo que quiero es que la curación vaya subiendo poco a poco Así que ¿En serio? ¿Te interesa más dormir antes que curar? Bueno de igual que haga lo que quiera Que es que Vale Todo curado Bien Eh Comenzé La mebla Estoy metiendo A ver ¿Qué tiene por ahí? Mira Esta Así que te la pillo ¿Vale? A cambio Te doy Diez No Que va No voy a darte nada Eh Esto te lo pillo también Esto te lo pillo también Venga Ahora no El T también te lo pillo Vale Y yo te puedo dar a ti a cambio Mira Hostia A ver ¿Cuánto te debo? Mmm Te debo 50.000 ¿Vale? Te puedo dar todas Eh Bueno Y esta también Hostia Nada Lo dejamos así Te doy todas las baterías Porque aún no me hacen falta ¿Vale? Y sé que voy a conseguir un montón Bueno Me quedo con 10 Y resumen del trato Gano 6.000 ¿Vale? Me quedo con 3 Y me llevo Aleaciones T Más sintéticos Y 2 chalecos Aceptar Vale Me gusta así Vale Vale Mira Este lo voy a dejar solo Para herramientas ¿Vale? Esto lo voy a dejar solo Para herramientas Vale Voy a hacer aquí Que por cierto No lo he hecho Pero quería hacerlo 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 ¿Vale? Eclipse solar 12 dispositivos Vaya hombre Ha sido venido sin luz ¿Vale? Recordamos que aquí Bebidas todas ¿Correcto? ¿Vale? Espérate ¿Dónde está el de medicinas? Ah vale Aquí Correcto Está bien Está bien Vale Este va a ser solo De indumentaria Quitamos indumentaria 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 E indumentaria Este Este Solo Armas Copiar La verdad Eh Copiar Pegar Y pegar ¿Vale? A ver Tengo bastante asumido Que en un momento dado Voy a tener que hacer Lo mismo que siempre Que es Hacer aquí por ejemplo Una plataforma Quizás si de grande Más grande Yo que sé Todo lo que quiera Y hacer Morinos de viento Sé que son obligatorios ¿Vale? No ¿Debería hacer una segunda planta aquí? ¿O qué? Aunque ahora mismo está bien No necesito mucho más En verdad Podría plantearme hacer ya Dejo una segunda planta ya construida aquí No sería mala idea Así ya Me la quito Fusión de mente Vale Vamos para allá A ver eso Es lo que digo Podríamos hacer aquí Esta Vale A medida que mi amistad con Hop Crece Cada día Desvelo un nuevo aspecto De su integrante naturaleza Parece que posee una capacidad Sin precedentes Para acceder a la profundidad De la mente humana Esto Eso es muy generoso Por tu parte Pero no es necesario Parece que El proceso puede ser muy intensivo Degradable Pero no puede evitar Combate A ver Me está diciendo Claro Como no aprendí Como no puede hacer No puede cultivar Como no puede cultivar No puedo enseñarle Ni cultivar Ni nada Tío Es una putada Porque no tienes nada Es muy generoso por tu parte Pero no es necesario ¿Por qué? Porque no O sea Yo quería Meterle a Agricultura 9 ¿Sabes? Agricultura 9 Le quería meter a Hop Y resulta que como Hop No me ha saltado Lo de aprender Agricultura No puedo Pero no me acuerdo Es lo que hay Bueno Lo que sí que sé Es que esto Lo podemos construir Esto lo voy a construir Bueno Pues este no ¿Vale? Vale tío Quería hacer No sé si hacer Las defiendas Directamente de carbono O hacerlas de De cemento ¿Vale? Porque a lo mejor Las casas sí que las hago De cemento Y ya ¿Vale? Y no es coña O sea Tengo bastante claro Que a lo mejor Hacer las casas de cemento Me va bastante bien Y mira Lo que iba a decir Que sí que voy a hacer Aquí una segunda planta ¿Vale? Ya está La tengo ahí preparada Y fuera Vale Lo único malo Es que a lo mejor Sí que me quito Esto Me lo cargo ¿Vale? Y hacemos ahí La escalera ¿Vale? Creo que voy a hacer Las casas de cemento Me mola más La idea De hacer las casas De cemento Y Y las defensas Obviamente De esto ¿Que cómo van a ser Las defensas? Pues mi idea Es tirar por aquí Pero Obviamente Tengo claro Que va a volar Porque si hago aquí A lo mejor son 40 ¿Vale? Eh 40 No está mal ¿Vale? Viendo lo visto 40 Lo veo Voy a ir haciendo así Poco a poco Eh Espérate un momento Defensas Puertas De carbono Quiero una aquí Centrada Más o menos Viendo cómo está Aquí una Va bien ¿Vale? La dejaremos abierta ¿Vale? Porque quiero que pasen No quiero que estén Eh Ahora mismo mi idea Es que vengan aquí A estas defensas O sea Esto no quiero que lo rompa Ni nada Así que Y con esto hemos gastado 400 de carbono Que son un montón Eh Vale ¿Qué vamos a hacer en este? Este que es armas ¿Vale? Voy a quitarlo todo Y voy a poner solo ballestas Y pistolas Y picas Que eso es lo que no quiero ¿Vale? Voy a poner Eh Almacenar aquí primero Voy a copiar Y pegar Y almacenar aquí primero ¿Vale? De aquí Voy a quitar las picas Las pistolas Y las ballestas Copiamos Pegamos Pegamos Y pegamos Tampoco te agarra Que tengo tantas Armas ¿No? A ver Ahora veremos exactamente Todas las armas que tengo Pero En verdad En esta Podemos dejar Tengo cuatro O sea Aquí en este Tengo estos dos Eh Vale Eh Copiar Pegar Mira En este Podríamos dejar solo Espadas, láser ¿Vale? Y en este igual A ver si Estos dos espadas Láser En este Voy a poner Eh Pistolas ¿Vale? Y en este Pistolas Y en este Voy a poner Fusiles Y esto ¿Vale? Y que me lo vaya arreglando ¿Vale? Pistolas Pistolas Obviamente Igualmente Voy a poner En este Almacenar primero Almacenar primero Y almacenar primero Vale Estos son los De espadas Láser Vale Si ahora yo Este por ejemplo Pongo a mantener Vacío Vale Perfecto Tengo un fusil Diez pistolas Que está muy bien Y tres espadas Vale Aquí Estas picas Me van a dar 133 de chatarra Ni me molesta Esto si que me tienta Esto me da Cuatro chips Buah La pistola fuera O sea Que me de cuatro chips De procesamiento Me parece perfecto Y estas dos picas También Fuera Bueno Todo fuera Que mata No me hace falta nada Mientras esto Van construyéndome A saco Vale Por cierto Esto lo que quería hacer Que no he hecho Es alojamiento Escalera De tablones Así Vale Perfecto Me mola mucho Me mola como está quedando La casa Vale Vale Yo estaría bien Ahora la pregunta es Me quiero quitar Es que esto es lo que estaba pensando Porque me voy a tener que quitar Estas cosas que hay aquí Vale Esto es Trigo Vale Agricultura Comercio Trigo Porque Igual que he hecho aquí Podríamos quitar aquí Lo de los árboles Y no pasaría nada Y ya sabes que Que lo voy a Eliminar sembrando Voy a cortar ese árbol Que me va a hacer falta Y no sé Aprovecharé a lo mejor Esta zona de aquí Y quito esto Vale Esto es trigo Agricultura Trigo Vale A ver si por ejemplo Puedo poner aquí Si Vale Pues mira Ahí trigo Que sería esto Lo eliminamos Esto es Vale Agricultura Calabacín Perfecto Eliminar sembrado Vale Creo que tengo Todos los campamentos Voy a eliminar este Voy a eliminar este Y voy a eliminar este Esto es delicio Esto 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 Vale Lo he cambiado aquí Más o menos Están bien ordenados Así que los dejaremos Así por ahora Obviamente Todo esto Lo recogeremos Cuando te haga Grande No lo voy a Malgastar Pero ahora mi idea es Seguir por aquí Correcto Haremos Hasta aquí Correcto Y después Podremos un portón Aquí Vale Nada Vamos a cancelar puertas Porque si no Y ya está Pero bueno Lo he dicho Esto si que me tienta Hacerlo aquí Está un poco lejos Si que es verdad No pasa nada Tu como vas Hop 58% Ah vale El tejadito este Eh Alojamiento Solado Tarima Hacemos así Gracias Equipo viejo Como todo Vale No he hecho esto Eh Vamos a quitar esto Vamos a poner esto Y esto Bueno Seguramente esta Después Esto lo quito Esto y esto Vale Investigaremos Obviamente Esto Bueno El tejer realmente Y los estimulantes Pero ahora lo dejaremos así Vale Por cierto Según esto Tengo ahora mismo Tres chips de estos Que significa que Este Y este Deciden que se quieren construir Vale Esto de aquí Lo voy a pasar A cemento Más que nada Por aprovechar la piedra Y una vez tengamos la piedra Hacerla cemento Que porque Cinco de piedra Me da Ficción de mente Entusiasta De la agricultura Vale La capacidad de Hop Para comprender E influir En los ambientes humanos Es realmente excepcional Recientemente Recientemente Hemos descubierto Que puedo extraer Rasgos Entusiastas De la agricultura Me parece muy bien Vale Perfecto Esto si Vale Por cierto Esto Vamos a moverlo Aquí Esto lo voy a mover Aquí Esto lo voy a mover Aquí Y esto lo voy a mover Esto no se si lo había dicho O lo estaba haciendo Pero zapatillas no Gorros Gorras de béisbol Si Solo quiero que me hagan esto Vale Pues no se Pensaba que si que lo tenía hecho Voy a hacer cinco Cinco Y cinco Quiero que tenga Cinco gorros Cinco gorras de béisbol En verdad Los gorros Y la gorra de béisbol No me hace ni falta La gorra de béisbol Si Vale Es más Ni siquiera gorra de béisbol Béisbol Voy a cosechar Y voy a hacer sombrero de paja Que me da tolerancia Al calor De seis Vale Hacer cinco ¿Por qué esto? Porque camisetas y camisas Y esto Porque el resto de cosas Esto puede tener casco Esto es camisa Esto podemos llevar Protección Y protección Todo esto puede ser de la buena Por cierto Tú Mira Pídate el grifo Ya que está Joco Vale Tiene una Tiene una explicación Lo haremos un momento Quiero hacerle Por esto digo Que estoy aquí investigando Quiero investigarme La armadura sintética Y que todo sea Con armadura sintética ¿Vale? Tengo 463 Podremos hacer Me refiero Que esta no lleva casco Pues Se le pone el casco ¿Vale? Casco Y casco Todas puede llevar casco Todo puede llevar casco ¿Vale? Siempre Siempre Y con este aplauso Es el doble de rápido ¿Vale? Por cierto No era lo que quería hacer Pero recordar ¿Veis este pilar de aquí Que está tomado por saco? Pues Me va a tocar ¿Veis esto que estoy haciendo? Destruido practicatero Y sigo Y sigo Y sigo Pues recordar Que por algún lado de aquí Como me enté En su momento O no No sé dónde está Vale Esto es lo que quería llegar ¿Veis esto de aquí? Pues mira Tengo que investigar Esto Y esto ¿Vale? Tengo que venir Así a investigar esto Y mirar dónde estamos ¿Veis esto? Pues eso significa Que tengo que Tienen que venir Por aquí 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 Hasta llegar Al hace Pero que tengo que hacerlo Así que Vale Me vienen Ataques No son muy Bueno No es tanto ¿Vale? No me parece tan exagerado Vale Pues ya está Yo pensé que van a tardar más Pero bueno Vamos Vamos Para acá Corre A lo mejor Hacer una puerta Aquí detrás No lo veo mal Mira Voy a hacer una puerta Aquí Que no viene mal Enver Tu Vente aquí Vale Hop Aquí Enver Aquí Ken aquí Lara aquí Han aquí Hop ¿Qué es lo que me refiero? No es tan mal Pero son un G1000 O G2000 Me da igual Los G3000 Son los que realmente Dan por culo ¿Vale? Vale Perfecto Con eso me conformo Eh Todo esto para mí Todo eso para mí Todo eso para mí Y todo eso para mí Vale Eh ¿Qué tal? Pues bastante easy En verdad No tengo ninguna queja ¿Qué es lo que voy a hacer? Cuando Hop llega Level 10 En construcción Que está al 8 Ya no va Construir nada más O sea Desaparece la construcción Y empezará con Espero que con Fabricación O agricultura ¿Vale? Mira que bonita la habitación Que ha quedado bonita Obviamente voy a poner luces Porque si no Estamos jodidos 1 2 3 4 5 6 Nunca sé si lo estoy haciendo bien Pero vale Voy a poner aquí Aquí Y aquí Mira que bueno Vale Eh Esto se puede construir Esto se puede construir ¿No? A ver Vale Voy a construir directamente Los 4 que hay aquí Ya si ya lo tengo todo Ah pues Bueno Da igual Los dejamos así preparados Y ya está Bueno Fin de año chavales Hay que celebrar las cosas Como es debido Coño Ya que está Me la cultiva casi todo Por cierto Una cosa que no he visto Esto es Me queda caca Si algo de caca Me queda Pero Vamos a aprovechar A buscar Steercore Por algún lado Son 215 Muy monos ellos Recordar que Buah Que se va a ir A tomar por saco Eh Durante una temporada ¿Vale? Esto sería importante Cargármelo Pero en verdad Creo que esta partida Lo voy a tener Lo voy a tener Reboche Vale Lo que no he puesto aquí Que creo que sería importante Esto es Hacer hasta tener Mil Me parece bien Hacer hasta tener Dos mil Y viendo que esto En verdad Voy a ampliar El sembrado Todo lo que podamos Porque en verdad Ampliar sembrado ¿Puedo ampliar todo esto? Ampliamos esto Y ampliamos ¿Vale? Así lo dejamos aquí Hasta dos mil Esto hasta mil Esto siempre Esto vamos a poner Hasta dos mil Esto hasta dos mil También Hasta dos mil Hasta mil Siempre 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 Y hasta mil Vale Por cierto no me he fijado Me han dado nuevas armitas A ver Vamos a hacerle aquí Primero ¿No? Vamos a hacerle aquí Primero ¿No? Mira Hop Está por aquí A tomar por culo Investigando Espero que no le pase nada Por irse tan lejos Pero bueno Le va a costar un montón Hacer esta investigación Pero necesito que la haga Tanto esto Como los cristales Y todo eso Es muy necesario ¿Vale? Vale Aquí ahora que vamos a hacer Mover esto aquí Mover Esta No la podemos mover aquí ¿Por qué no? Pero Si quiero tener esto acabado Me hace falta O me obliga Por cierto Tengo cinco chips ya Debido a que A que he desmontado pistolas Así que caen dos más Seguro Vale Ahora lo bueno Que podemos mover esto aquí Y esto aquí Y me acaban de construir Todo eso Y yo en verdad Me gustaría hacer Son dos Tengo que dejar un espacio Aquí O sea Cinco por cinco Vale Vale Y después sería otro Cinco Y cinco Y hacemos V Hasta aquí Y hasta aquí Y vale tíos Lo vamos a dejar por aquí Este capítulo está bien Hop Está al 57% Baja Porque esto baja Pero también es verdad Que la han dado muy lejos A hacer cosas Eso puede ser una putada Pero necesito que la haga ¿Vale? Así que En principio estamos bien Tengo 125 más de carbono Que podemos extender Por ejemplo Hasta aquí Solo para poder después Hacer la puerta Aquí ¿Vale? Porque la quiero aquí Entonces Vamos bien ¿Esto por qué es? Porque Me gustaría hacer aquí Ahora Seis más ¿Vale? Y después aquí Me he equivocado Voy a cancelar esto Tengo 13 Con 12 Ya va bien O sea Vamos apurando Bastante Pero bueno La idea es hacer Otros seis más aquí Y después hacer lo mismo Pero con Con ¿Cómo se dice esto tío? Con No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con turbinas de viento ¿Vale? Hacer lo mismo aquí Para las turbinas de viento Pero en principio Estamos bien No me desagrada Como está yendo la partida Va bastante bien Hemos O al menos creemos Que podemos subir esto Bastante la sentiencia Con investigación Así que Quietecito Esto Está lejos Pero Es aceptable Igual que esto Deberíamos de Quitarnoslo ya de encima Y esto de encima Y esto también de encima Más que nada Porque está aquí Molesta No me gusta Y nada más Y nada tío Pues lo dejamos por aquí Si os ha gustado este capítulo Como siempre dará la de suscribir Y comentar Y nos vemos en el siguiente capítulo De Standard Alien Down Hop 2.0 Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!